Quisiera decir que sin ti no puedo vivir Quisiera decir, mi amor no te vayas de aquí Quisiera contarte el porqué, todo el mundo lo tengo al revés Y quisiera decirte que mi amor es pa' ti Que sin tu amor siento que estoy En bordo de la desesperación necesito de nuevo tu voz Volando en mi imaginación Quisiera contarte el porqué, todo el mundo lo tengo al revés